Mira lo feliz que está. Sí, parece otra persona. Sigue diciéndole que está bonita, ¿ya? Mira cómo le ha subido la autoestima. Ya, ya, está bien. Solo porque tú me lo pides, ¿ah? ¿Quién es la bebé más bonita? ¿Quién es la bebé más bonita del mundo, ah? Es que te come tu teléfono. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la más linda? ¿Quién es, mi amor? ¡Mi joven Nicolás! Monserrat, gracias por cuidarla. Déjame decirte que se les ve lindas juntas, ¿ah? A la bebé. No, y a ti también, ya te dije. Se te ve bonita. Mira. Ay, joven, ¿qué cosa dice? Bueno, me tengo que ir. Chau, mi amor. Chau. ¿Quién es, mi amor? ¿Juven Nicolás? Me estoy despidiendo de mi hija, Monserrat. Ah, está bien, perdón. Chau, papá. Chau, mi amor. Chau, mi amor. Chau. Chau. Chau, mi amor. Chau. Chau, papá. Chau. Vamos a cambiarle su pañal. Se queda aquí un ratito. Chau. Ahí está. Ahí. No te mueres, ¿ah? ¿Qué es esto? Para la nana más bonita. ¿N? ¿Está cerrada? Hace rato estás aquí, ni te sentí. ¿Sí? Ay, gorda. ¿Y todo bien con la bebé? ¿Todo bien con el señor Nicolás? Sí, claro. Por... O no. Está muy contento porque es coherente, ¿no? Eres bien bueno, ¿no? Sí. Y... Sabe bastante de chicas, ¿no? ¿Cómo? No. Digo, antes. Antes. Antes de estar casado con usted, él debe haber tenido varias enamoradas, ¿no? Sí, salía con chicas muy lindas. Muy lindas. Entonces, ¿tiene buenos gustos? Monserrat, ¿qué te pasa? No. No, nada. Nada. Sí. Él ahora está casado con usted y son muy felices y tiene una bebé linda, preciosa y él es coherente y es bien bueno y usted también es bien buena y... Yo ya me voy. Permiso. No sé qué le pasa a ella. ¿Cómo has estado? El joven Nicolás se está enamorando de mí. Ay, no. Ay, no. Pero si la señora Grisa es bien buena. Señor Peter. Señor Peter. Dime, Monserrat. Ay, me siento horrible. Necesito que me aconseje. Claro, ¿cómo no? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Ay, no, mejor no. Usted es muy chismoso. No, ve. Monserrat. Siga regando nomás. Siga regando. Pero, Monserrat, por favor. Padre Manuel. Padre Manuel. Monserrat, si vienes por lo del fantasma de Nelly, no me digas nada. Ya me enteré que Francesca fue a visitar a un chamán para que le pase el cuyo. Ay, ya se enteró. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Esas supersticiones están reñidas con la iglesia. Por lo tanto, le vas a decir a Francesca que... Ah, no. Yo no he venido de parte de la señora Francesca. ¿Entonces? Confesión, padre. Soy una pecadora. ¿Qué hiciste ahora? Yo no hice nada. Entonces, ¿para qué quiere confesarte? Por lo que pueda pasar. Bueno, ¿me vas a contar o no? Padre... Estoy a punto de destruir un matrimonio. ¿Qué quiere decir que no tienes la intención de destruir ese hogar? No, padre. Claro que no. Ellos son muy buenos. Yo sería incapaz. Entonces no hay culpa. Yo te absuelvo en nombre del padre de... Ay, pues padre. ¿Que ya se va? ¿Tiene hambre? Ya almorcé, Montserrat. Entonces escúchame un ratito. Ellos son una pareja bien bonita. Recién casados. Sí, se llevan muy bien. Y tienen una hijita chiquita, bonita. Montserrat, ¿te refieres a Gracie y Nicolás? ¿Ah? No. No, no, no. No, para nada. Ellos no son la única pareja recién casada con una hijita bonita. Está bien. Supongamos que no se trata de ellos. Bueno, todo estaba muy bien. Hasta que el esposo se enamoró de mí. Montserrat, tú no estarás correspondiendo a ese hombre, ¿no? No, no, padre. Para nada, no. Bueno, tal vez le sonreí un poquito. Pero solo por compromiso, nada más. Ni con el pensamiento. Ni con el pensamiento, padre. Está bien. Entonces, te sugiero que le hagas saber a ese hombre casado. Que no tienes ninguna intención, ninguna, de ceder con él. Porque no vas a ceder, ¿no? No, no, padre. Se lo prometo. Perfecto. Entonces, yo te absuelvo en nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Ay, gracias, padre. Ya me siento mejor. Me ha quitado un enorme peso de encima. Gracias. Bebe, bebe, hija. Y, por favor, pórtate bien, ¿ah? ¿Nicolás? No, no, no. No puede ser. No. Sí. Padre, buenos días. Buenos días, Peter. Sí. ¿Quieres hablar con Madan? No, no, más bien quisiera hablar con Nicolás. Nicolás. El joven Nicolás está en la constructora. Ah. Eh. Peter. ¿Tú sabes algo? Tal vez. ¿Sobre qué? No sé. ¿Sobre qué sabes? Usted quiere hablar sobre Montserrat. Ajá. A ti también te lo contó. Soy su confidente. Entonces lo sabes. Lo sé todo. Pero antes de hablar sobre ella, quisiera escucharlo de sus propios labios para confirmar lo que sabe. No puedo, Peter. Es un secreto de confesión. Pero tú sí puedes. Tienes que hablar con ese muchacho. Muchacho. Muchacho.